Más o menos parejo, quedan derechitas y prolijitas. ¿Cuánto debe ser el ancho de la oscilación? O sea, ¿cuánto voy para un lado y para otro? Más o menos dos anchos de electrodo. O sea, yo tengo acá unos electrodos de 2,5. Cuando digo electrodo de 2,5, estoy diciendo que el alma del electrodo, o sea, la parte metálica del electrodo, mide 2,5. Bueno, cuando hablo del ancho del electrodo, no del diámetro del electrodo, sino del ancho del electrodo, estoy hablando en este caso del ancho del alma del electrodo más el recubrimiento. Oscilo más o menos dos electrodos. O sea, voy a tener unos cordones de entre 7 y 8 milímetros por ahí, cuando estoy soldando con electrodos de 2,5, más o menos. O sea, no hagan unas oscilaciones de comunal, tampoco hagan unas cosas muy pequeñitas. Recuerden que cuando estamos soldando, cuando estamos soldando una cosa y otra, estamos fundiendo una parte de la pieza y la otra.